Fui muy feliz contigo, pero tu traición destrozó mi alma Ya no quiero verte más, mujer ingrata Este es un sentimiento triste de amor Te lo dice Nelson Guerrero Que pena mi amor, que pena mi bien, que pena me da no verte Que pena mi amor, que pena mi bien, que pena me da no verte Toda tu belleza, no me sirvió de nada Todos tus halagos, fueron falsedad Nunca comprendiste, cuanto yo te amaba No te diste cuenta, que yo te adoraba Nunca comprendiste, cuanto yo te amaba No te diste cuenta, que yo te adoraba Te extraño mi amor, te extraño tanto, pero no quiero volver a verte Que pena mi amor, que pena mi bien, que pena me da no verte Que pena mi amor, que pena mi bien, que pena me da no verte Que pena mi amor, que pena mi amor, que pena mi bien, que pena me da no verte Que pena mi amor, que pena mi bien, que pena me da no verte Aunque me parte el alma, yo ya no quiero verte Yo sé que la distancia, me ayudará a olvidarte Por eso ahora te ruego, ya no vuelvas a buscarme Por eso ahora te ruego Ya no vuelvas a buscarme Por eso ahora te ruego